Hubo deportes relacionados con los trenquelauquenses este fin de semana y además nosotros entrevistamos a Nilo Sebastián Carretero que estuvo aquí en Trenquelauquen de paso en la ciudad y le hicimos una muy interesante entrevista. Antes de eso les informamos que en divisiones inferiores se definieron las distintas categorías en sexta y quinta el campeón de clausura fue monumental en cuarta argentino y a su vez se proclamó campeón oficial porque ganó los tres torneos. Y en bowling, en campeonato nacional, Martín Bueno y Gastón Logoteti se coronaron campeones argentinos en pareja. Ahora sí, vamos a presentar la nota con Nilo Sebastián Carretero, este joven trenquelauquense, futbolista, que hace tiempo sufrió una grave lesión, sufrió una fractura del quinto metatraciano del pie izquierdo, subpiábil, jugando para Unión La Calera de Chile. Fue operado, hizo varios tratamientos, en medio de ello fue transferido a Sarmiento de Junín, volvió a ser operado, se les trajo un pedacito de la tibia para implementar ahí en el dedo chiquito de su pie izquierdo y no quedó bien. A raíz de eso tuvo que dejar la práctica oficial, la práctica profesional del fútbol y se convirtió en técnico de las divisiones inferiores. Estuvo un tiempo también este año en la reserva y ahora es técnico de la cuarta división de Club Sarmiento. Nos cuenta esa experiencia y también acerca un poco de la vida de lo que hoy es su vida en Junín. Estoy en una etapa de aprendizaje constante y de adquisición de experiencia que me permitan ir formándome y mejorándome cada día como entrenador. El principio de año fue algo muy importante y muy interesante el haber estado en la reserva, volver a competir, digo volver no, por el pasado reciente de jugador, volver a competir contra equipos en estadios de primer nivel. Pero bueno, sabiendo que era la primera experiencia del club en esa categoría, un poco complicada de los resultados. Pero bien, un saldo muy positivo, con los chicos habíamos logrado un crecimiento en ese tiempo que habíamos estado juntos. Y con la cuarta división también, la dirigí ocho partidos y bueno, también tuvimos buenos resultados, en todo sentido, no el resultado solamente numérico, sino que los chicos terminaban a gusto, pudimos trabajar seriamente en ese periodo y también ellos me han dejado mucho a mí de aprendizaje. ¿Y costó más en lo anímico que en lo laboral este cambio de jugador a técnico? No, para nada. Eso es algo que a mí me apasionó siempre, desde muy chico, ya yo mismo jugaba a imaginarme a ser entrenador. Y me venía preparando, ya hacía tres o cuatro años que venía preparándome. Pero bueno, obviamente no sabía que me iba agarrar tan joven. Pero bueno, muy contento porque es algo que, además de que me apasiona, tengo recursos naturales que me permiten ejercerlo sin mucho esfuerzo. La experiencia fue un poco de prueba, ¿no? Entonces había cosas que, como vos decís, por ahí yo tenía que poner jugadores que no entrenaban conmigo o poner el tiempo que requería el entrenador de primera. Pero bueno, lo fuimos llevando a lo largo del año y terminamos bien. Terminamos bien, obviamente que era algo que a mí no me convenía por el hecho de, como te decía anteriormente, que estoy en un periodo de crecimiento y tengo que probar lo máximo posible para poder aprender. ¿Cómo juegan tus equipos? Y a mí me gusta el fútbol ofensivo. Pero intento cada día ser más adaptativo a un montón de cosas. A la competencia, a la calidad de jugador que tengo yo con respecto al rival. Trato de adaptarme, pero siempre priorizando cómo lo voy a atacar. Creo mucho en el trabajo. Creo mucho en que el jugador va a responder por la calidad del estímulo que se le ofreció. No solo en la semana, sino a lo largo del tiempo. Pero yo eso se lo digo a mis jugadores. Al principio sí hablo mucho y cuando va pasando el tiempo, que ellos ya se vuelven más autónomos, hablo cada vez menos. Pero en un deporte tan complejo, donde hay permanentes interacciones y dinámica, uno tiene que ayudarlos para que se equilibre tanto ofensiva como defensivamente el equipo. ¿Algún espejo en especial como técnico? Y tengo varios, porque ya te digo, me encanta Guardiola, pero sé que en donde estoy no puedo jugar como Juan lo equipo es. Me tengo que adaptar. Pero me gusta Guardiola, me gusta Bielsa, el fútbol de Van Gaal. Pero también me gusta como contraatacan los equipos de Mourinho, de Klopp. En Argentina me gusta mucho lo que hace Holland en defensa, cosas de Milito. Voy sacando cosas y tratar de adaptar a cada partido que es diferente. El club Sarmiento a lo largo de estos últimos 6, 7 años ha crecido muchísimo y va generando cambios, digamos, graduales en el tiempo. No estamos como debería estar un club de primera edición que compite en AFA, pero eso no quiere decir que no estemos creciendo. Estamos creciendo y hay que aceptar que las cosas no cambian de un día para otro y va por buen camino el club. ¿Le gustó el torneo 30? No, la verdad que no. Se vislumbraron muchas diferencias de jerarquía y bueno, eso no es agradable ni para ninguno, ni para el que es superado ampliamente, ni para el que supera. Porque la competencia es una forma de crecer y obviamente si es muy fácil o muy difícil se terminan frustrando los jugadores. Bueno, en el 2006 entonces seguían en junio, por ahora en cuarta. Sí, sí, la idea es seguir en cuarta. Ya estamos empezando a trabajar para lo que es el año que viene y sí, la idea es continuar ahí y seguir aprendiendo. Ese es el principal objetivo. Algo de color con respecto a la vida de Nilo Sebastián Carretero. Continuó con la tradición familiar de los nombres. Padre Nilo Alberto, el Nilo Sebastián y su hijo de un año, también tiene una hija de seis años, pero a su hijo le puso Nilo Merlín Carretero. Dos informaciones breves antes de cerrar esta columna deportiva. En la anteúltima fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretero desarrollada en Comodoro de Rivadavia, ganó Josito de Palma, Juan Martín Truco involucrado en un polémico toque, terminó en el décimo lugar y Sergio Ló, que ayer cumplió años, terminó en el vigésimo lugar. La competencia se desarrolló el sábado. El torneo de Turismo Carretero se define el 13 de diciembre en el Autódromo de La Plata. Rossi aventaja a Martínez en el campeonato de la Copa de Oro por dos puntos y medio. Y el boxeador Maximiliano Wagner de Trenquelauken, el viernes por la noche en el Club 9 Julio de Bolívar, derrotó por puntos a Alexis Farías de la ciudad de Junín. Con esta información cerramos esta parte deportiva. En Noticias 12 continuamos aquí en la TV Pública Regional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!